Estar observando aquí están, al fin nos encontramos y hola que tal amigos como están espero que estén bastante 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 bien chicos El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te voy a explicar como es que se consiguen los diamantes en la nueva versión Anteriormente ya subí un video sobre esto pero ya actualizaron en Minecraft entonces pues cambió también un poco la generación Entonces te invito a que veas todo el video porque te voy a explicar como es que se encuentran Y pues nada antes de continuar me gustaría decirte que si te gusta el video y te sirvió por favor me ayudes dejando un buen like, comentando y suscribiéndote Para que Youtube recomiende, bueno el video y llegue a más gente, empieza a recomendar el contenido si quieres no te suscribas Pero si dale like por favor y comenta, si puedes comentar varias veces te lo agradecería Una vez dicho esto vamos a continuar con el tutorial, no sé antes mencionarte que si no estás inscrito o no te has unido a ningún Discord de Minecraft Tenemos uno en la descripción, ya casi 1700 miembros, muchas gracias por todo Y también tengo la plataforma morada ahí para hacer directos de 6 a 8 de la noche pero bueno, también en la descripción Una vez después que hice todo el spam y todo esto te voy a explicar como es esto Anteriormente cambiaron la generación de los mundos, ¿por qué? Porque ya saben que en diciembre se había una nueva actualización de cuevas en la cual vamos a poder ir a capas negativas como quien dice Entonces ¿qué se tuvo que hacer? Obviamente se tenían que cambiar los diamantes ¿Por qué? Para que fuera un poquito más, no difícil, el chiste no es que fuera difícil El chiste es que fuera, ¿cómo explicarlo? O sea fuera fácil pero con la nueva generación que hay Pero lastimosamente o desgraciadamente no tenemos esa actualización Entonces para los de celular como nosotros se nos dificultó un poco ahí la generación de diamantes Y pues fue el error que hubo ahí que yo miné dos horas y no encontré ningún maldito diamante Entonces se volvió a cambiar eso, ya tenía un tutorial de cómo encontrarlos en la versión anterior Pero bueno, en esta lo que tienes que hacer es irte igual que anteriormente Lo hacías a las capas entre 16, entre la 13 y la 16 ¿Por qué estas capas? Porque es la mejor zona o las mejores capas para encontrar diamantes Ahorita lo vamos a comprobar rapidísimo, dame un segundo, deja pongo atardecer Porque me gusta cómo sabe el atardecer Mientras te voy diciendo Gracias a Dios que volvieron a cambiar la generación O sea la pusieron, vamos a decirlo entre paréntesis o entre comillas Mejor dicho, como la teníamos antes La pusieron como la teníamos antes, ¿para qué? Para que no fuera tan difícil encontrarlos Eso es mientras llega la actualización de diciembre Porque obviamente va a llegar la actualización y ahora sí va a cambiar Porque recuerda que van las capas negativas Entonces vamos a ponernos una visión nocturna para explicarte cómo es que se encuentran Bueno, los diamantes en este caso, ¿no? Bueno, yo me la pongo para que... Mira, ya no funciona el atardecer Total, vamos a ir a la capa 16 que es donde generalmente se encuentran Que bueno, tengo también un video de unos X-Ray en el canal si te interesan Y bueno, total, estamos por ejemplo aquí en la capa 16 Entonces aquí debería de haber diamantes, ¿no? Aquí ya bajamos demasiado a la 11 Que también se puede El problema de esta capa es que están los lagos de lava Realmente a esta altura también hay muchos diamantes El problema es que tienes que estar quitando lava Como es el caso de aquí Entonces por eso se buscan entre la 16 y la 13 En este lugar estaríamos perfectos, bueno, en condiciones óptimas, ¿no? Para encontrar diamantes Vamos a ver si tenemos suerte, encontramos unos, unos cuantos Aquí, bueno, ya vimos que hay un lápiz lazuli Que bueno, hay una teoría que dice que si hay lápiz lazuli Que caminaras tres al sur y no sé cuántos bloques quitaras Y si iba a salir este diamante Que según eso, eso es mentira Igual si alguien tiene un truquillo para encontrarlo más rápido Pues también hágamelo saber, ¿no? Total, entonces el caso es que los diamantes se vuelven a encontrar Entre la capa 13 y 16 Pero con mayor frecuencia que la anterior versión A mí se me actualizó en Minecraft hoy en la noche Entonces, bueno, hoy en la madrugada Entonces me levanté y me di cuenta Que pues habían cambiado ese rollo Me metí a los foros y efectivamente Ahí habían puesto que ya los diamantes iban a salir como de costumbre Gracias a Dios Porque les digo, era una batalla bastante grande El otro día estuvimos en directo dos horas Y no saqué ningún diamante Tristemente, pero bueno, es lo que hay Es lo que hay, ¿no chicos? No se preocupen Bueno, vamos a continuar A ver si por suerte encontramos un diamante Igual, te digo, puedes posicionarte Lo correcto no sería estar como en la 13 como tal Sería estar aquí exactamente ¿Dónde? 13, 14 Aquí Sería estar como que aquí Y hay que ir quitando ¿Por qué? Porque aquí es donde se supone Que hay más generación de diamantes Digo que se supone Porque bueno Muchas personas Este, tienen otros trucos Para instaminar y esas cositas Y la verdad, bueno Es que no estamos hablando de cosas técnicas aquí Simplemente estamos intentando quitar Bloques para ver si sale un diamante Y comprobar esto Que, bueno Que estaba en el foro, ¿no? Que al final de cuentas Pues es Debe ser verdad, ¿no? O sea, si tal cual lo dijo No sé quién es el desarrollador de Minecraft El que tuitea las cosas Pero pusieron que había sido Resuelto el error de los diamantes Porque sí, o sea, fue un error realmente de ellos No tomaron en cuenta Que nosotros no tenemos la actualización Donde ya están las nuevas Eh, mira aquí hay un diamante acaso No, verdad Donde ya están las nuevas cuevas Eh, pues para los de Java Que sí las tienen Para ellos sí fue muy sencillo Seguir encontrando diamantes Para nosotros no Recuerda que las capas Van a empezar a ser negativas Entonces ahí puedes bajar un poquito más Y las cuevas van a ser más extensas, ¿no? Pero bueno No encuentro ningún mellito de diamante Por ningún lado Este, entonces Eh, curiosamente Te traigo un truco para encontrar diamantes Y no encontramos ni uno Pero bueno, así es la vida, ¿no? Entonces chicos Estos son los consejos que yo te puedo dar Lo que según salió de información Si sabes alguna otra cosa Hazmelo saber aquí en los comentarios Si yo con gusto Lo puedo ir actualizando O puedo fijar tu comentario Y ya está Para que la gente también lo vea, ¿no? Entonces una vez dicho esto Mira, aquí están los diamantes Como puedes estar observando Aquí están En el fin nos encontramos Como lo dijimos, ¿no? Entonces espero que te haya gustado Si fue así no olvides dejar un like Comentar, suscribirte Activar las notificaciones Para que no te veas ninguno de nuestros videos Nos vemos en el siguiente Chau, chau